Hola amigos del Webcongres, les habla Mauro Salazar, Ultraman colombiano. Quiero hacerles una invitación bien especial para que nos veamos el próximo 12 y 13 de noviembre en el Movistar Arena en Bogotá, donde vamos a estar un grupo de conferencistas compartiendo nuestras experiencias y en mi caso, compartiendo mi historia de vida. Cuando después de 15 años de estar en el sector de tecnología, donde casi abusé del trabajo como empresario, tomé una decisión de dar un giro radical y decidí enfrentar 5 de las pruebas de ultraresistencia más exigentes del mundo. En ese proceso he tenido unas lecciones de vida muy fuertes que quiero compartirles ese día, así que espero verlos por allá. Un abrazo.